Nuevamente, Bahía de Banderas se cede de enfrentamientos a balazos, ahora en el poblado de Bucerías, exactamente abajo del puente del Arroyo del Indio, donde un hombre recibió al menos siete impactos de bala. Fue llevado de inmediato a recibir atención médica a un hospital privado de la zona y al parecer falleció. También se hablaba de varias personas lesionadas. De manera extraoficial, se informó de un menor de edad herido con arma de fuego producto de una bala perdida al caminar por la zona. Fue llevado de urgencia al Hospital General de Zona, 33 del IMSS de San Clemente de Lima, y se reporta estable. Los hechos se registraron a las 19.52 horas de este sábado, cuando las autoridades fueron alertadas de las detonaciones en las inmediaciones del Arroyo del Indio, en el carril de norte a sur, donde se dio el arribo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, reportándose dos personas heridas, el masculino y un menor de edad, quienes fueron llevados de inmediato a recibir atención médica, así como la presencia de varios casquillos percutidos. De manera extraoficial, se informó que al arribo inmediato de la Policía Municipal, al lugar del incidente, se logró observar la huida de dos vehículos, uno en color azul de la submarca CRB, con rumbo a la Cruz de Buenacastle, y otro en color tinto, a quienes no se logró dar alcance. Regresando al lugar, se encontraron manchas de sangre y casquillos dispersados. Respecto a la hora Utsizo, trascendió que a las 19.55 horas, arribó por sus propios medios a un hospital privado ubicado sobre el Boulevard Riviera Nayarit, en el poblado de Bucerías. Un masculino, que presentaba siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Se informó que la persona cayó en un paro cardiorespiratorio, y al realizarle maniobras de animación cardiopulmonar, no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Se trató de un joven de 26 años de edad. El sitio fue resguardado por personal del ejército hasta la llegada del CEMEFO, para la espera de las diligencias correspondientes para la entrega del cuerpo. Asimismo, se prestó seguridad al menor en el Hospital General de Zona Nº 33 del IMSS. Respecto a los hechos, se informó que se pudo haber tratado de un enfrentamiento entre grupos antagónicos. La autoridad descartó a través de un comunicado el desencadenamiento de más eventos en el municipio durante este sábado y el fin de semana. Para CPS Noticias, Israel Torres.